La Ruta 66, la calle principal de América, la carretera madre. Muchos sueñan con recorrerla de principio a fin, como una experiencia única, algo que te planteas que al menos hay que hacer una vez en la vida. Sentir sus largas rectas a ritmo de country disfrutando de los paisajes de la América profunda que hemos visto en tantas películas. Para nosotros ha llegado el momento de cruzarla y lo vamos a llevar a cabo haciendo lo que más nos gusta de Estados Unidos, los retos de comida. Recorreremos todos los estados que atraviesa la ruta haciendo un reto en cada uno de ellos. Las piezas más grandes del mundo, filetes de carne que rompen récords y muchas, muchas calorías. Vamos a conquistar los restaurantes con reto de comida de la Ruta 66. En el primer episodio visitaremos la ciudad de Chicago, el punto de partida de la Ruta 66. Reuniremos al grupo que nos va a acompañar en esta aventura, incluido el ganador de la Liga de Restaurantes con Reto, y haremos hambre para enfrentarnos a un bocadillo de albóndigas de 5 kilos que tendremos que devorar en apenas 6 minutos para conseguir ganar 2.500 dólares. Bienvenidos a los retos de comida de la Ruta 66. Bienvenidos al aeropuerto de Chicago. Aquí y en este momento comienza nuestra aventura. Aquí es donde empieza la Ruta 66 de Restaurantes con Reto. Y para empezar necesitamos a una persona muy importante. Estamos esperando al ganador de la Liga de Restaurantes con Reto, Oso Oscar, que fue quien consiguió este pase de este viaje totalmente gratis para acompañarnos por la Ruta 66 haciendo un reto de comida en cada estado. Bueno, habíamos retrasado un poquito y creo que Oso y Oscar tienen que estar por aquí. En algún momento lo vamos a encontrar. Tienen que estar en alguna parte. Oso. A 10 ¿Va? A 10. A 10. A 10. A 10. Yo conocía a Joe en un reto en Palencia, en la cervecería Lecus hubo un reto de comida puntuable para la Liga de Restaurantes con Reto. Yo no conocía nada de retos de comida, al margen de lo que habíamos visto todos en la televisión, de Crónicas Carnívoras. Al final ganamos nosotros por muy poquito. A raíz de este reto en Palencia, me clasifiqué a la Liga de Restaurantes con Reto que se celebraba en Guadarrama, en Madrid. Desde Palencia, con el número 5, Oso. Teníamos que comer el mayor número de hamburguesas que pudiéramos en 15 minutos. En la siguiente ronda consistían alitas de pollo, unas picaban como demonios, 8 minutos para comer todas las que pudieran. Llegamos 6 personas a la prueba final. Teníamos sin tiempo ya que comernos 650 gramos sin pasarnos. 4 comieron un poquito más de la marca establecida. De hecho, uno se pasó por 5 gramos. Yo fui el que más se acercó a la marca. Y luego, el premio por excelencia, el que no tiene parangón, este viaje que es la Ruta 66, haciendo retos de comida en cada uno de los estados que vamos a cruzar. Bueno, un sueño hecho realidad. Y Oscar, Oso, que está aquí dándole cuenta ya a la pizza de macarrones. Hola, ¿qué nos hemos recibido? Este era un recibimiento sorpresa que te teníamos preparado. ¿Qué te parece? Así de a gusto. Así de a gusto. ¿Vienes dispuesto a darlo todo? Muy bien. Para que vayáis preparando, vamos preparando porque son ahora mismo las 10 y media de la noche. Aquí esta gente lleva viajando todo el día desde la madrugada, más de 24 horas. Y que sepáis que dentro exactamente de 17 horas vamos a hacer el primer reto en Chicago, el reto del estado de Illinois. Y tenemos que estar muy concentrados porque nos jugamos mucho en ese reto. Aquí comienza la Ruta 66. He reunido a los mejores. Tengo el mejor equipo para poder llegar hasta Los Ángeles desde Chicago. Es el equipo más completo en todos los sentidos y creo que va a ser un gran éxito. Hola, soy Devchitz y vengo desde Madrid a conquistar la Ruta 66. Realmente he venido a visitar Estados Unidos. Yo siempre que he venido a Estados Unidos siempre me he vuelto muy loco con la comida. Saldremos desde Chicago y después nos iremos hasta Los Ángeles recorriendo, a ver si recuerdo, Missouri, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California. Y además nos saldremos de la ruta para ir a Las Vegas en Nevada y ver el Cañón del Colorado. Para mí era un sueño el poder hacer la Ruta 66. Siempre había soñado con hacer la Ruta 66 en moto y tal. Esta base de haciendo retos de comida, lo cual también está muy bien. Llegar hasta Estados Unidos es un poco coñazo. Los vuelos siempre son largos y complicados. Además hemos tenido que venir cada uno en un vuelo distinto, con horarios distintos. Ha sido un poco caótico. Ha habido retrasos, ha habido retenciones, ha habido gente que se ha perdido. Ha sido muy complicado, pero hemos llegado. De este viaje espero pasármelo bien, conocer al gran grupo que nos hemos juntado. Bueno, llevo toda la vida queriendo hacer la Ruta 66 y además esta yo creo que es una manera insuperable para mí porque creo que nadie jamás ha hecho la Ruta 66 haciendo retos de comida en cada estado. Y la verdad es que poder hacer un recorrido así me parece que es una experiencia que se me va a quedar para siempre grabada. Al final entre Joe y yo decidimos que no hay nada más épico que hacer la Ruta 66 haciendo un reto de comida en cada uno de los estados. Vamos a ver un poco Chicago, aunque está lloviendo, pero no nos podemos quedar sin verlo. Ponte por la izquierda, ¿eh? ¿Es algo? No, no, ahí está bien, en este camino está bien. Conducir en América es muy complicado. Conducen muy parecido a mí, pero aquí todo vale. Puede ser difícil, yo creo que me adaptaré, porque son muchos días conduciendo. Las autovíes que son inmensas, seis carriles, camiones que van mucho más fuerte que los vehículos. Así que tengo claro que mi objetivo es llevarlos a todos, a Los Ángeles. Y eso es lo que tengo en la cabeza, llevarlos a todos y que todo quede bien. Yo he venido a grabar, pero aparte de grabar voy a tratar de dar mogollón de guerra, voy a tratar de participar en algunos retos, aportando mi granito de arena. La Ruta 66 es algo relacionado con el sueño americano, ¿no? A mí siempre me han gustado todas las americanadas, incluso me he planteado varias veces en mi vida venir a América, ¿no? Estamos en Chicago y cuando estábamos buscando el lugar donde desayunar del hotel, fijaos lo que me encuentro, que había estado buscándolo. Guitarra al canto. Así que ahora os tocaré un temita que es que me ha dado una emoción, una alegría ver una guitarra en Chicago. Y afuera, aparte de ello, pues os voy a enseñar lo que se desayuna en un hotel de aquí. Tenemos la cafetera típica con café de puchero, una cocina como si fuese la cocina de tu casa con la cacerola y todo. Tenemos crispies de toda clase. La verdad es que el primer día yo no desayuné porque para mí es muy importante ir a tope a por el primer reto que lo necesitamos. Para continuar este viaje necesitamos ganar el premio del reto. Tenemos bagels, tenemos crema de cacahuete. O sea, yo lo que no me imaginaba era llegar a un sitio a desayunar ahí al lobby del hotel y que hubiera una guitarra y que estuviera afinada y nada más verla la he cogido y me he vuelto loco. Ahí tocando un blues en Chicago. No sé si puede haber algo más grande para un guitarrista como yo. Vamos. Nosotros tenemos unos restaurantes americanos, entre Madrid y Toledo, que se llama el Bourbon, el Steakhouse. En la ruta yo quiero descubrir platos nuevos y perfeccionar un poco la cocina nuestra. Tenemos un reto de comida del Bourbon, que es el reto yo de Bourbon, lo pusimos hace ya casi tres años y la verdad es que muy bien, lo he intentado yo también hacer y lo han conseguido bastante gente y son cuatro hamburguesas de 250 gramos, de carne solo es un kilo, en total andará un kilo y medio y hay que hacerlo en 20 minutos y la verdad es que es algo muy interesante. Es un reclamo principalmente, una forma de atraer a la gente y luego una forma de divertirnos también he estado trabajando por el hecho de que viene gente, se hace un poco fiesta cuando viene alguien y se graba que va a hacer un reto, hay los nervios de ver si lo hace y si no lo hace. Hacer la ruta es para mí un sueño, desde siempre me ha encantado el tema de las motos y he sido un apasionado del cine americano y es que todo se pasa por la ruta 66 al final. Bueno, ahora sí vamos a empezar ya la ruta 66. La ruta 66 es como un viaje mítico que todo el mundo se plantea que alguna vez en la vida tienes que hacer el viaje de la ruta 66. Vamos contra reloj, o sea, esto ya empieza a ser una carrera, para llegar a Los Ángeles no podemos perder ni un minuto, vamos a ir con el tiempo muy justo. Tener paciencia para todo, pero organización, incluso no voy a prohibir hacer nada a nadie, no te vayas, pero sí que nos vamos a organizar y vamos a controlar, no nos vamos a ir a comprar nada de manera individual ni nada de manera individual. Siempre va a ser mejor que entremos todos juntos a la tienda y salgamos juntos a que uno entremos en una tienda y otro entremos en otra tienda. Es muy importante, pero muy importante mirarme bien a la cara, muy importante que todos los días os duchéis, o sea, eso os lo pido por favor, ¿vale? ¿Por qué tengo este dólar aquí? Porque ya le he cazado a Joe varias y esto es una apuesta, acuerdo al que llegamos y a mí me ha costado un montonazo meterme en ese papel y os pido que os metáis, aunque os parezca una chorrada, no se dicen palabrotas y esto os puede parecer una tontería, pero me suda los cojones. No, mentira. Cada palabrota que digáis va otro dólar para la hucha y yo voy a estar ahí machacando, ¿por qué? No os lo vais a creer, perdemos un montón de seguidores por el tema de las palabrotas, aunque no lo creáis, pero no ganamos ninguno. Y esto no se trata de tener más seguidores, se trata de que lo vea la gente, los seguidores a nosotros nos dan igual, pero queremos que la gente disfrute de esto. Si un chaval tiene un niño pequeño y lo está viendo con su hijo, no lo va a poder ver. No digáis palabrotas, por favor, os lo digo más en serio que lo de la ducha, ¿vale? Sobre todo vamos a pasárnoslo bien, al máximo, pedid lo que queráis, o sea, cuando os apetezca hacer algo, lo proponéis y nosotros lo organizamos para que se pueda hacer. ¡Ey! 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 Muy importante, cuando estemos en la furgoneta, se hace lo que digáis, porque está en riesgo vuestras vidas. Cuando nos pusieron a buscar al aeropuerto, vinieron con un coche enorme, porque la verdad que nos pusieron por el grupo de WhatsApp que teníamos, vamos en un Kia, y lo primero, un Kia, somos siete tíos grandes, y la verdad que es un coche súper amplio. Yo en Chicago quiero subir al rascacielos más alto que haya, si es posible, hacer unas muy buenas fotos, y por el camino zamparme lo que pille. Sigue por aquí un rato, el atasco. Sigue el atasco, aquí, y no te salgas, ¿eh? A la izquierda. Métete a la izquierda, incorpórate al atasco. Oye, va a ser una movida subir arriba de la Willys, porque mirad la niebla que hay, o sea, es que no vamos a ver nada. La furgoneta, muy muy cómoda, o sea, vamos ahí, pues un montón. Vamos los siete, ¿qué te voy a decir? Y digo, es que es como mi coche, tío. Tío, sé que estoy acostumbrado a ir adelante, pero bueno, ahora voy atrás. Pero muy bien, la verdad, está muy bien. This place I had never been, on the cover of a magazine, all right, gotta stay to the bitter end, on the upshot of fallen trends, all right. Es que estamos ya en la ruta 66. En Chicago es todo muy grande. El centro de Chicago está atravesado totalmente por un río, pero aquí no tienen problemas en construir los edificios más bestias que puedan imaginar, justo al borde del río, como la torre de Donald Trump. La ciudad de Chicago ha sido espectacular. Disfrutarla, ver los rajacielos, cómo están todos construidos, los parkings, para aprovechar el espacio. Uno de los sitios que más me gusta de la ciudad de Chicago es La Bichuela. Me encanta. Ahora llega un momento muy emotivo. Esto, ahora sí que en serio, ya no hay marcha atrás. Esto es el arranque de la ruta 66. Estamos aquí en Chicago, en la Adams Street. Justo este es el punto. Ha sido muy emocionante el momento en el que hemos encontrado el cartel de la ruta 66. Aquí mismo empieza la ruta 66. Así que, chicos, venid aquí, venga, que empieza la ruta. ¡Buenos de aquí! ¡Vamos a la Ruta de Los Ángeles! El objetivo, llegar a este cartel en Santa Mónica. Así que nos vamos y la primera parada, la primera parada va a ser ayer. ¡Momento mítico! Vamos a dar nuestros primeros pasos por la ruta 66. ¡Vamos! ¡Cuidado que no se atropellen! ¡Vamos! Mi plan en Chicago era ir a la torre Willis y subir a lo alto del piso 103 por las escaleras. Estamos en Willis Tower, el edificio más alto de Chicago. Yo quiero subir por las escaleras, los 110 pisos de este edificio. ¡Vamos! He intentado negociar con todo el mundo, llamé por teléfono, mandé e-mails, y nos dejaban subir por lo menos dos o tres pisos. Podríamos haber hecho un fake, ¿no? Haber hecho como que subíamos las escaleras y decir que habíamos subido los 103 pisos. Tenía como reto subir 103 pisos porque normalmente lo hago en casa, que son cuatro. En ninguno de los hoteles de Chicago ni en ninguno de los rascacielos se puede subir. O te piden la tarjeta del hotel o tienes que trabajar allí. La seguridad es tan extrema que no hemos encontrado ningún sitio donde subir por las escaleras. La verdad que yo quería subir por las escaleras hasta arriba. Es algo que a mí tampoco te creas que es lo que más me entusiasmaba del mundo, pero bueno, lo íbamos a intentar. No hemos podido hacerlo por temas de seguridad y hasta la hora que el subir hasta arriba a ver las vistas desde el mirador y contemplar realmente a la altura que estás cuando estás en el cristal es una pasada. He intentado por todos los medios convencerles de que nos dejaran subir por las escaleras, que era mi plan inicial imposible. O sea, por tema de seguridad no hay ningún rascacielos en Chicago que nos deje subir por las escaleras. Así que aquí estamos en el ascensor. ¡Suscríbete al canal! Aquí arriba en el Sky Den se puede vivir una de las experiencias más espectaculares de Chicago que es el balcón acristalado de la Willis Tower. Vamos a verlo. Estoy aquí a 103 pisos del suelo. Es algo increíble. Espectacular las vistas desde el Sky Den. La visita a las torres Willis ha sido genial. Continuamos por la ruta 66 caminando en busca de cosas chulas. Bueno muchachos, ahora sí estamos en plena ruta 66. Conduciendo hasta nuestro primer destino de reto de comida. Nos vamos a Bartolini's. Aquí en Chicago nos vamos a una zona en el sur de Chicago a enfrentarnos al primer reto que es el bocadillo de albóndigas de 5 kilos. Bueno, en el reto de hoy nos vamos a enfrentar al sándwich de 5 kilos de albóndigas. Este bocadillo se lo comió Molly Schuiller ella sola en 6 minutos y 51 segundos. Y por eso el dueño del restaurante ha decidido que si alguien entre 4 está tan convencido que ni 4 personas pueden igualar a Molly, si 4 personas superan su tiempo les paga 2.500 dólares. Todavía no lo ha conseguido nadie y hemos venido desde España para ser los primeros en hacerlo. Vamos muy confiados, luego igual no llevamos la hostia. Yo voy a atacar las albóndigas lo primero y el queso, los pimientos y el pan, todo lo rápido que pueda. Yo voy a seguir los pasos del maestro Randy Santel y me voy a ir comiendo las albóndigas. Sí, yo he pensado lo mismo, albóndiga entera a la boca y te la hago. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo muchos retos de comida superados en España, pero muy pocos en Estados Unidos y tenemos que empezar a subir la marca de retos ganados internacionales, sobre todo en Estados Unidos que tiene los mejores retos de comida del mundo. Yo el primer reto lo veo fácil, ¿por qué? Porque la gente se ha estado preparando en casa, viene con mucha energía, es toda la ilusión del mundo y aparte aquí no se concibe la palabra fracaso. Tenemos que estar preparados, nos levantamos muy pronto y concienciados de que hoy teníamos que enfrentarnos al bocadillo de albóndigas de Bartolinis. Un bocadillo de 5 kilos que nos tenemos que comer entre 4 personas en menos de 6 minutos y 51 segundos. Es una prueba de velocidad, más que yo creo que más que de cantidad. Tiene 40 albóndigas, tiene una libra de queso, tiene una libra de pimiento verde, tiene una libra de salsa marinara y lo tenemos que compartir entre 4 personas. Nos tenemos que comer sobre un kilo 300 más o menos de bocadillo cada uno. No podemos ayudarnos entre nosotros, o sea, nuestra porción es única y intransferible. Está el récord en 6 minutos 51. Si conseguimos bajarlo de esa marca, vamos a tener un premio de 2.500 dólares. Que nos va a apoyar enormemente a nuestra causa. Que lo ha hecho una chica, una americana, que se llama Ole Shule. Y para poder acceder al premio de ese récord tenemos que bajar entre 4 personas su tiempo, de 6 minutos y 51 segundos. Pues estamos en Bartolinis, un sitio que en 1995 creó el reto del bocadillo de 10 libras de meatballs, que son algo así como las albóndigas, y que es uno de los bocadillos más grandes del mundo. Cuando llegamos al Bartolinis estaba todo muy tranquilo y no parecía que fuera un sitio como el que yo me esperaba, que había visto en los vídeos de otros comedores de competición que habían hecho ahí el reto. O sea, era un local grande, con un ambiente muy americano, muchas televisiones. Me ha llamado muchísimo la atención que haya muchísimas teles por todos los sitios, con todas encendidas, con mucha información. Con muchas televisiones, muchos grifos de cerveza, tiene una oferta de comida bastante amplia, todo en plan, pues, de comida americana. Esto es Bartolinis, y aquí justo en esta mesa fue donde Molly Shuler se comió el bocadillo de albóndigas de 5 kilos en 6 minutos y 51 segundos. Además, el hombre que es muy agradable nos ha contado que el día anterior hizo una competición de alitas y que traía la boca un poco quemada y que no quería que lo fuera a conseguir. Pero bueno, Molly es tan de otro mundo que consideran que ni entre 4 personas vamos a poder conseguir igualar su tiempo. Por 5 minutos y 30 segundos, Molly. Aquí vienen los detalles, ¿vale? Consigue vencer el tiempo que hizo una persona y te llevas 2.500 dólares. Pero es que además puedes poner a 4 personas para hacerlo. 4. Es un reto muy exigente. Estoy hasta nervioso porque es como una responsabilidad, una posibilidad única en la vida de batir a la mismísima Molly Shuler entre 4 tíos grandotes. Enseguida está el bocadillo preparado. Estoy nerviosísimo. Me voy a poner el bocadillo. De entrada ha llegado un señor así ampliote para hablarnos con mucha alegría y yo digo, este que entusiasmado está, pero es que era el dueño. Dos hermanos que se llevan genial y montan un negocio y son unos apasionados, pues ahí llevan 23 años y se nota que lo viven como, bueno, no sé, yo me imagino que es que no puede haber más intensidad. Bueno, hemos llegado a Bartolinis y la verdad es que nos han atendido de una forma increíble. Los dueños de Bartolinis son un ejemplo a seguir para todos los hosteleros que quieran hacer un reto de comida. Creo que esa es la actitud que hay que tener. Hay que ser totalmente honesto con lo que estás haciendo, que el reto esté perfectamente medido y que haya un premio. Si hay un premio, vas a dar ese premio y vas a dar el premio a quien siga las normas y como lo hayas establecido. No smashing, no dipping, no dunking, no pouring water on it. No dunking, no dunking, pero ¿puedo hacer el premio? Sí. No dunking, no dunking. No dunking, no dunking. Jamás he visto a nadie presentarlo con más ilusión y estar más a favor. O sea, parecía que eran de nuestro equipo. Estaban con ello como si fuese un acontecimiento impresionante. O sea, lo estaban dando a ellos todos igual que nosotros. O sea, parecía que estaban concursando ellos. Bueno, ¿cómo lo veis? Uf, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Lo veo bien y me gusta cómo lo tratan. Le ha traído dos vasos y dice, no es la primera vez que hago esto, ya te traen dos vasos de agua. Se nota la profesionalidad que tienen en el reto. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Cuando han salido con el bocadillo, aunque yo lo había visto por varios vídeos de YouTube, la verdad es que impresionaba. Cuando habíamos visto el bocadillo nos hemos mirado y yo he dicho, eso es factible. O sea, sí que podemos con él. El bocadillo lo dividieron en cuatro partes y yo creo que sí que pesaba un kilo doscientos, un kilo trescientos. El bocadillo lo dividieron en cuatro partes y yo creo que sí que es muy nervioso. Andrés debe cuando la comida lo elev ChicxAR aquí se necesitaba un kilo en tres minutos. Y yo creo que sí que es muy nervioso que no estaba enbusca. ¿Cómo se ofrece un kilo trescientos? What you have seen? Lo veíamos fácil, pero no lo era. O sea, había que comerse un kilo doscientos en menos de seis minutos cincuenta. Bueno, lo bueno es que además nos han dejado un tiempo para que se enfriaran las albóndigas Porque si hubiéramos empezado realmente a los 5 minutos es imposible Ya eso está caliente como el infierno El record de una persona, la chica Mali, 6 minutos y 51 segundos Si te ganas el record, la cuatro de ustedes, te darán un check por 2,500 pesos 2, 1, go ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo, vamos, tranquilo, vamos, va ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! 30 segundos, 35, vamos ¡Vamos! Recordad que ya también no se puede comer el ejercicio ¡Vamos! ¡Vamos, Dave, vamos! Bueno, cuando hemos empezado, después de estar esperando a que enfriase, hemos estado tocando el queso Nos hemos centrado muy mucho en el queso para que no quemase y tal Y tuviese una temperatura buena Y cuando lo teníamos preparado, nos hemos puesto a comer las albóndigas Empezaba a dos manos, las del exterior, bien Y cuando he cogido las del medio, abrazaban Era una pasada, de hecho, no las podías tener en la boca Había que meter agua, enfriarla y tragarla casi entera ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Buen ritmo, buen ritmo! ¡Buen ritmo, buen ritmo, Dave, buen ritmo! ¡Vamos! Y la verdad es que yo estaba muy nervioso porque Yo soy el que más lento que come de los cuatro que éramos Súper concentrados en el bocadillo Yo no me he enterado de lo que hacían los demás Solo por los gritos Porque estaba con la mirada fija en mi bocadillo de albóndigas Las dos primeras albóndigas que estaban en la parte de fuera Me han entrado bien Pero cuando he empezado con las de dentro Me quemaba tanto que yo pensaba Que no me lo iba a poder meter en la boca en diez minutos Porque que no va demasiado ¡Vale! ¡Estamos bien, Dave! ¡Muy bien, Oso! ¡Estamos yo! Y al contrario que mis compañeros que lo hablamos posteriormente Yo no noté que estaba caliente hasta que terminé el reto ¡Vamos! 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 ¡2.40! ¡Vamos! ¡Me cago la hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Oso está máquina! ¡Oso! 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 ¡Oso lo tiene! ¡Oso lo tiene! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Aaaaaaa!!! ¡Tres minutos! ¡Priado vamos! ¡No voy allá! ¡Ahí tuvo huevos ahí! ¡Ooooh! ¡Papá! Yo he sido el primero en terminar el bocadillo. Quedaba todavía muchísimo tiempo para acabar el reto. Estaban tanto Corso como Bourbon animándonos como locos. Dos, que vengo otros dos solos. Tres minutos veinte. Joder, el oso, macho. Tres minutos veinte. Tres minutos veinte. Según veo acabar a Oso, nos van diciendo el tiempo y veo que sí, que lo vamos a conseguir, pero ya el nivel de adrenalina no lo he conseguido bajar. Vale, venga, venga. Vale, vale, vale. Tres treinta, va. Joe no es su prima lo de comer rapidísimo, pero vamos, en el tiempo que lo tenías lo hacías de sobre. Demorando ahí, coño. Ya que récord, vamos, ya que récord. Vamos, va. Vamos a venir de España a reventar esto, vamos. Tengo Joe a mi izquierda y le veo que va igual que yo y sé que vamos bien de tiempo. Escucha a César que podemos, que tenemos tiempo, que bajemos el ritmo, pero tengo la adrenalina por las nubes y lo único que quiero es acabar porque nos jugábamos mucho para el viaje. ¡Mori, aprende! Muy bien, muy bien. Tres cuarenta y cinco. ¿Cuánto queda? Tres cuarenta y cinco y ya más. Quedan aún tres minutos. Quedan tres minutos todavía. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Joe. Vamos, Joe. Vamos, Joe. Vamos, Joe. Por favor, mil likes. Mil likes. Vamos, Joe. Vamos, Joe. Vamos, Joe. Cuatro minutos ya, o sea, Joe. Joe, dale emoción que no tenemos prisa. Vale, Joe. Vamos, 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 vamos. Escuchame. Entra a la meta despacio, Joe. Despacio. Saluda a la familia. Sí, Joe. Vamos. Cuatro minutos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro viste! Vale, Joe. Tranquilo, Joe. ¡Ven! ¡A tu su cuerpo, Tren! ¡Que se le asa boca, ven! ¡Vamos! ¡Que sea la loca! ¡Ahí, que sea la poquita, ven! ¡Que la vean! ¡Que vean tus dientes! ¡Que vean 56, venida. ¡Ahí! ¡Ven, allá! ¡No, no, 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 no! ¡No te va a decir ustedes! ¡Las te cae calles quienes tienen! ¡Ay, Joe! ¡Ahí, Joe! Vicés a platoumbrón 5 a 6. ¡A la mano, a la mano! ¡A la mano! ¡No, no, no! ¡A la mano! ¡Parece, bien! ¡Vale, a la mano! ¡Parece, bien! La verdad es que ha sido un subidón en todos los sentidos, cuando hemos ganado, como el ambiente que nos hemos creado nosotros mismos, porque es que no había nadie más en el restaurante. Con las manos llenas de tomate, nos chocábamos las manos y saltaba tomate como que estuviese lloviendo. Un subidón espectacular, acabamos de conseguir 2.500 dólares en menos de 5 minutos. Este premio de 2.500 dólares era solo para el primer equipo que consiguiera batir ese tiempo y hemos sido nosotros, o sea, que ya no vengáis vosotros a hacer este reto aquí a por el premio, porque ya no hay premio, no lo hemos llevado nosotros. Yo creo sinceramente que se han alegrado más que nosotros. Cuando hemos terminado de comer, el dueño del Bartolinis nos ha llevado en su jeep hasta el banco para cobrar los billetacos y llevarnos los 2.500 dólares para la ruta y continuar el viaje. Si quieres, gírate y explica qué hacemos aquí. Bueno, pues vamos aquí en el jeep del jefe del Bartolinis. ¡El jefe! El jefe, que nos lleva al banco a cobrar el cheque. Bueno, hemos ido al banco y esta es una de las experiencias que yo creo que cuando uno hace la ruta normal esto no se lo va a encontrar en ninguna parte. Lo primero que es que cuando hemos ganado, se han preocupado los hermanos enseguida de llamar al banco para que estuviera el dinero disponible y todo, pero más allá de eso nos han llevado al banco, han dicho no, está aquí al lado. No. En América cuando algo está al lado son 25 minutos de coche y efectivamente, 25 minutos hasta llegar al banco. Y entras y es América en estado puro y te atienden con una alegría y el que nos ha dado el dinero contándole al director del banco, a todo el mundo, o sea, todo el mundo se ha enterado quiénes somos, de dónde venimos y que hemos ganado 2.500 dólares comiéndonos su reto. ¡We got it! ¿Cuánto, cuánto hay ahí? Extiende, extiende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. ¡Dos mi 500 dólares! ¡Dos mi 500 dólares, eh! ¡Eh! A ver, haz la baraja, la baraja, tío. ¡Madre! Espera, espera, que te hago la subida, a ver. En el coche que nos han traído a recogerlo, eh. ¡Ojo! El mismo, el mismísimo Bartolini. Bartolini y George Gray. ¡Eh! ¡Eh! Primer reto en el estado de Illinois y primera victoria, además a lo grande, increíble No puedo, no puedo explicaros la sensación de felicidad y de alegría que me supone haber conseguido este reto Y el premio más grande, el premio más grande que jamás hemos conseguido desde que estoy haciendo retos de comida 2500 dólares, esto va a hacer que la ruta sea muchísimo más espectacular y emocionante Pero esto no acaba aquí, esto solo es el primer episodio de la ruta, así que permaneced atentos porque seguirán llegando los vídeos Volveremos, ahora nos vamos al estado de Missouri donde nos enfrentaremos a un nuevo reto Una pizza gigante para dos personas y también con un premio en metálico Lo conseguiremos, solo lo sabréis si estáis atentos al canal de Joe Burger Challenge Continúa la aventura, estamos en la ruta 66 Llevo la lengua quemadísima Chicharrada, tío Vaya, el queso, el queso estaba a la temperatura Estaba perfecto, tío Pero las bolas quemaban mucho Bueno, vamos a hablar con el que primero ha terminado ¿Cómo has sido capaz de hacer esta proeza y estar aquí como si nada? A ver Comiendo Nos hemos centrado mucho en la temperatura del queso Nos dejaban tiempo para hacerlo, la verdad que se han portado genial con nosotros Son unos tíos súper agradables Y el queso estaba muy bien Hemos hecho que el queso estaba a la temperatura perfecta, ideal para comerle No quemaba, estaba blandito Pero las albóndigas eran muy grandes y mantenían muchísimo el calor dentro de ahí Y cuando hemos empezado a comer, yo por lo menos las de fuera, muy bien Las de dentro quemaban un horror Y bueno, creo que no se me has echado la lengua a todos Porque quemaban una burlada Bueno, enhorabuena porque se nota que has sido el campeón de la liga de restaurantes con reto Y has dejado el listón aquí alto a más no poder, ¿eh? Enhorabuena Gracias a ti ¿Qué tal has visto el reto? ¿Cómo lo has visto? Me ha gustado muchísimo el reto Ya sabéis que soy un fanático de las albóndigas con salsa de tomate Y la verdad es que estaba dentro de lo rápido que he comido Que he comido a tope de mis posibilidades Lo he saboreado, estaba buenísimo Y me he destrozado el paladar ¿Por qué? Porque estaban muy, muy calientes las albóndigas Y nos ha quemado el paladar Y al seguir masticando y masticando y masticando Se ha despellejado el paladar entero ¿Por qué no has metido el dedo dentro del queso para tocar las bolas? Sí, he metido el dedo dentro del queso Igual que tú metías el dedo dentro de la cartita de... ¿Y cómo has notado las bolas de calientes? Las bolas estaban muy calentitas ¿Y en tu boca? Yo le he tocado las bolas a la vez y las estaban bastante calientes ¿Y en la boca cómo las notabais? Oye, ¿y Joe? ¿Tú cómo has notado la cosa? ¿Estaba fácil, difícil, te ha costado? Yo me he metido, me he metido las dos primeras albóndigas Con la intención de tragármelas todas rápido, en un minuto Y cuando he metido la tercera, que estaba dentro del bocadillo He sentido el infierno dentro de mi boca En una bola a 80 grados centígrados de calor Que he tenido que echar el agua así en la boca Porque, o sea, quemaban muchísimo Nos hemos adelantado para... O sea, que tiene más mérito Tiene más mérito porque quemaban que no te cuento Y has dejado que esto se acaben los primeros Porque eres un tío que el reto es contra la comida No es... Claro que sí Yo soy Joe Burger Challenge Y sigo fiel a mi principio de seguir De ser el último y apurar el tiempo al máximo Ahí estamos ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más me ha gustado? El pan, el... Lo que más me ha gustado ha sido el ambiente Increíble Como nuestro equipo nos ha animado Y ha gritado como locos De verdad que se veía el subidón Que llevamos 3 minutos y lo íbamos consiguiendo Y los gritos hacían que te pegara el subidón De Dios mío, lo estoy consiguiendo Y visto este comienzo de la ruta ¿Qué esperáis, chicos? ¿Vamos a superar este ambientazo o sí? Hombre, este ha sido muy, muy top Esto hemos tocado techo Pero vamos a seguir yendo a por todas Ponte a la derecha, Corso Salida 345B Chicos, un poco de ambiente Se han comido el bocadillo en menos tiempo Que Molinsule 2.500 dólares En el próximo episodio de los retos de comida De la ruta 66 Llegaremos al segundo estado Missouri Y visitaremos la ciudad de San Luis Allí nos espera una pizza De casi 7 kilos Que habrá que terminarla entre dos personas Para ganar un premio de 500 euros en efectivo Suscribíos al canal Y activad la campana Para no perderos nuestras aventuras Por la ruta 66 ¡Suscríbete al canal! Oh, good luck!